Esta mañana el presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín habló de cómo afectó el paro de Fresides y de los transportistas en la región San Martín, señalando que tras sufrir los estragos de la pandemia, la economía volvió a tener un nuevo golpe. Sí, efectivamente, nosotros preocupados por esta situación, cuando en San Martín se está trabajando mucho por la reactivación económica, surten estos tipos de situaciones como el paro y como el Fresides ya hace algunos, una semana atrás, y que a raíz del día lunes y martes que se sumaron los transportistas y sobre todo algunos actos bandales que se cometieron en la ciudad, creo yo que lo más perjudicado ha sido el sector del turismo, un sector que, si bien es cierto, ha venido creciendo en los últimos meses, con este tema del paro y bloqueo de carreteras, se ha visto perjudicado cerca de un 90%, puedo decir, la actividad del turismo se ha concentrado un poquito en la ciudad, pero a raíz de estos actos vandálicos hemos paralizado al 100%, lo que significa pues que la reactivación económica de este gremio tan importante como es el turismo en la región se ha visto afectado. Es una situación todavía más coyuntural en que se avecinan estas fiestas, una santa, donde el calendario de actividades en este sector es muy amplio y los turistas naturalmente se retraen. El más afectado fue el sector turismo, ya que sus actividades se vieron paralizadas hasta en un 95%, por lo que vienen programando una reunión con empresarios para definir las cifras perdidas. No solamente Saoce, el Alto Mayo, estamos hablando de Tocache, Juanjui, los vuelos llegan a Tarapoto y se traslada la gente y los turistas de aquí de Tarapoto a los diferentes puntos turísticos de la región, entonces por eso decía, yo creo que hasta un 90, 95% de la actividad turística se ha visto, mi hermano, no tengo cifras económicas como para lanzar un número, pero sí en porcentaje se ha visto afectado casi al 95%. Efectivamente, nosotros en estos días hemos estado en permanentes reuniones y comunicaciones con el gremio de turismo, nuestros directivos, mirando y monitoreando el tema de cómo está afectando, vamos a tener una reunión con ellos para ver en qué medida podemos reactivar rápidamente lo que se ha perdido en estos días, sobre todo en lunes y martes es complicado recuperar, entonces hay muchas personas que tenían pasajes para esta semana, simplemente a raíz de esto pues cancelan, ya hay hoteles, restaurantes que están diciendo que se han cancelado, las agencias de viaje están preocupadas porque muchos grupos han cancelado ya algunos tours que han estado programados para esta siguiente semana, entonces es preocupante. Las últimas medidas de lucha no han sido apoyadas por los empresarios, quienes esperan que la solución por parte del gobierno en cuanto a las exigencias de los manifestantes se concreticen para poder realizar la reactivación económica con normalidad. Llamar a las autoridades a retomar el tema de que no podemos estar con el miedo a estos vándalos, mal llamados protestantes, la protesta está bien, pero a ese nivel ya creo que es la delincuencia quien ha imperado en la ciudad. Por supuesto, no es el momento, la plataforma de lucha que el preside se ha lanzado es una plataforma muy amplia, creo yo que una solución, pese a que se han reunido ya con el gobierno regional, con las autoridades locales, no se tiene solución porque el pliego es tan amplio que no es factible, pues una solución inmediata, hay que concentrarse y hay que hacer una plataforma más real a nuestra región, sobre todo, y no, para mí ya es un viso político que se está haciendo aquí en este movimiento que se ha hecho desde el preside, y ahora convocarle al presidente del preside a decirle, estos desmanes, quién lo va a resarcir, los empresarios, la comunidad en general, ha sufrido daños en sus propiedades. Al cierre de este informe se conoció que en los próximos días se conocerá el porcentaje de pérdida en dinero que experimentó la región durante el paro. ¡Gracias!